Inés, ãnés, ãnés, ¿no? Un un miñán. ¡Ahhhh! No mames, güey. Ni a mí me sale, güey. ¿Me malaba, me malaba? ¿Cómo era? Jorge, ¿cómo era? ¡Jange! ¿Tres? No, no mames, no lo expliques tú, pentejo. Pero, igualito que yo. Dale. Ah, ah, el labio, el labio. ¿El labio? ¿Para abajo? ¿Arriba? ¿Arriba? ¿Tres chingones o no? ¿No? ¿No? Nada más le faltó decir chacarrón macarrón. Puros profesionales, güey. Unos chingones. Puros chingones. A ver. Vamos con 300. ¿Sí sabes o te vuelvo a explicar en...? Pues bueno. Órale. Tres chingones. Échale. Tres chingones. Tres chingones. Tres chingones. Jajajaja. Y es que tú... Eh, güey. ¿Por qué ellos sí me pueden arremelar y yo a ellos no? ¿Sabes? Yo quisiera arremelar o no. Pero bueno. Ah, no. Compare. Vamos, compare. Échale. Sí te entendí. Ah, compadito. ¿Se explico el tutorial o...? No, así no. Así no. Ah, te está dando besito y... Ay. Me paró la trompa. Un beso, ¿eh? Un medio beso. Échale. Estamos un beso completo. Completo me la veo, compadre. ¿Este chingas la van trigo en un trigal? ¡Hala! Esa voz de Guarumo, no mames. Parece que... Parece que... Parece que andas grifo, güey. Pues tiene la finta, compadre. No, a mis compadres parecía que se le estaban metiendo algo por el culo. Bueno. Niña, no sabemos. Hay que respetar a tú. No sabemos. No te culgo, ¿eh? También, si se está metiendo algo en el culo... GPI. GPI. Ahorita voy a estar allá afuera, ¿no? Por favor, no me siga. Ahora, compadre. Pues vamos a escoger ganador con sus aplausos. Un aplauso para Abelardo. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Más o menos. Compadre. Jorge. Jorge. Ok. Compadre, Leonidas. ¡Ay, la verga! ¡Ay, la madre! Es que no mames. Sí, pues se trajo los 300. Se trajo los 300. Trajo los 300, güey. Compadre. Jaime, ¿no? Mi canalito es el de la smoke shop. Ok. Híjole, tú aquí en vez... No, pues mi canalito se fue a la verga, ¿no? Sí, verdad. Sí, sí, hermano, ¿no? Sí, gana, madre, güey. Comparito. Espero hayas disfrutado, güey. A la otra. Que le vaya bien. Muchas gracias. Pásale, pásale. Pásale por allá, por acá. Muchas gracias. Por donde quieran. Un pinche peje. Perrío, no sean culeros. Ese güey juega con madre de fútbol, güey. Sí, a huevo, güey. El Guli Peña. A mí se me hace... No deben de tomar... No deben de tomar a esos señores. A mí se me hace que quedan Leonidas y Abelardo. ¿Qué dicen? Sí, compadre. Sí, compadre. No, pues no son. Pero también te vas a chica. No, no dije nada, compadre. Fue en público. Muchas gracias. Sí. Sí, compadre. Que Diosito te bendiga, compadre. Gracias, compadre. Excelente. Ahora sí. Ya para sacar ganador. Necesitamos, compadre, tienes que aventártela tú, güey. La canción. Exactamente. Échale, compadre. Para terminar el finalista del ganador de esta noche, tenemos que cantar una canción como Gangoso. Todos se la saben. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! No, no, no. Eso sí se la saben. No se sabe la letra. Eso sí me la sé. No se sabe la letra, sabía. Nos vamos a ir con la de Mis Ojos Lloran Por Ti. Pero con la canción... ¡Echinga! ¡Echinga! A mí me sale con manes. Esa le compré. Mira, mira, bien fácil. Si se va a volver a... ¡No, no, 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 no! Se les cae en Mis Ojos Lloran Por Ti. ¿Ves? Sí. Es el tucán, es el tucán. ¿Cómo? Es el tucán. En tucán, o sea... Sí, sí, es el tucán. Sí, sí, yo soy el tucán. Tucán, bóguer... Tú eres abuelo, güey. No te equivocas de pájaro, güey. No mames. No, 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 no. Son pájaros diferentes. Yo no soy tucán. Yo soy Alan Serenaña de Temu. Y mira, y si no lo entendiste, compadre... Échale, compadre. ¡Ay, güey! Cantó como pez de pluma este güey, ¿eh? Bueno, va. Leonidas. Leonidas. Échale, compadre. Hazlo por tus 300 gentes, güey. Hazle como el güey que te traicionó. Me le falló. Como que le estaba dando un dejame celebrar, ¿no? Sí, como que le dio una embolla. Le dio una embolla, le dio una embolla. Pero bueno, este... Con aplausos de ustedes, ¡Abelardo! Muy bien, muy bien Iba perdiendo el pinche Abelaro, se levantó Así son los tigres Aplausos A la Leonidas Este está muy parejo Se trajo a los 300, no mames No se vale, hay que mocharos a la mitad Esto está muy parejo Yo digo que tenemos que decidir Doña Tucana que nos ayude a decidir Doña Tucana A ver jefa Dale, dale Ahí está, eso Doña Tucana Jefa Me equivoqué Es que los dos traen lentes Doña Tucana Jefa O entre estos dos Abelaro o Leonidas Yo digo que Leonidas Yo dije Juan de Leonidas Wow, ustedes de los 300 Híjate, se la trajo también No, pues Leonidas Como siempre Los tigres perdiendo por el referee El árbitro pendejo Me mamé Párate, güey Párate, párate, párate Sí, pásale, compadre Pásale, pásale ¿Te ayudo? ¿Quién es el culo? ¡Ay, ay, ay! ¡Nanian! Felicidades, compadre Compadre Te tenemos Ahora sí, pues ahí fue el ganador Por la playera, ¿no? Por la playera, no No, pendejo, esa no, güey ¿Qué, güey? Esa no, güey Aquí tenemos otra, no mames Una disculpa, chica Una disculpa No, muchas gracias A la mames, güey Qué vergüenza, güey Ya, Leonidas Pues Es ese, güey Pues Pues ahí que te queda Es que no te pensamos a ti, güey Es que pensamos Pensamos que iba a ganar El de los tigres, güey Sí, el de los tigres O alguien más exquisito Pero bueno Leonidas, muchísimas gracias, compadre Muchísimas gracias Y felicidades a todos los 300 Que nos vinieron a ver Muchísimas gracias Pues nada, pandillas Este, mi nombre es Tocán Guzmán Y yo soy el Vogue Y nosotros somos Los Huastecos Muchísimas gracias Gracias El aplauso fuerte Que se escuche para el Vogue Y para el Tocán Guzmán ¿Qué onda, pinche Tocán, compadre? ¡Qué rollo, padrino! ¡Qué gusto! Saludarte, compadre Quiero saludar a tu señora madre Con todo el respeto Que se merece Y déjeme decirle Que usted lo entendió todo Como mamá No, la neta, pues Porque, digo No dudo que Quizá lo mejor en la primaria En la secundaria No sé A lo mejor de repente Pues eran Momentos donde De incertidumbre Donde Que iba a ser El Tocán me refiero A que esto lo estoy diciendo De manera seria Pues porque Pues somos cabrones Cuando estamos en la primaria Qué bueno Ya iba a salir con una pendejada Qué bueno que lo avisaste Tú ibas a salir con una pendejada Y yo también Pero lo que De verdad que nomás le iba a decir Señora, háganlos completos No mames